bueno ahora vamos a probar las aracnes vamos a ver si lo hacemos en cuatro minutos y medio como le hicimos con las fallen amelias aunque no crea es que dicen vamos a ver creo que las fallen son más poderosas que las arañas aplacarán vamos a ver podremos hacerlo en el mismo record o en menos no creo a ver parece, parece bueno acá siquiera ellas atacaron vamos a ver vamos 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 a aracnes vamos bueno bueno no pierdan mucho tiempo aracnes tenemos que ganar a la falla en la media demuestro que son mejores ustedes vamos, 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 vamos ustedes pueden, ustedes pueden vamos lo bueno es que las aracnes no se congelan, que las arañas no se congelan vamos, 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 ese es ya ahí está ahí está probándolas, probándolas, vamos vamos, vamos vamos, 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 bien, 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 están amando a las fallas los vamos a ayudar son las criaturas más poderosas son las criaturas más poderosas vamos, 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 se están atacando a mis... ¿dónde están? 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 ¡Tomen! ¡Venga, aracnes! ¡No van a poder con nosotros! ¿dónde están? ¿que hay más criat? ¡Dame, dame, los aracnes! este es el poder de las aracnes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no se les escape ni una! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ya nos pasamos! ¡Ya nos ganó! ¡Las fallas son más poderosas! ¡Oh! ¡Más poderosas! ¡Vamos! ¡Vamos, chocos, mames! ¡Vamos, chocos! ¿Paraó sin polo? ¡Vamos! ¡Tienes partidos! ¡Miren esta batalla! ¡No, no, no! ¡Qué puta! ¡Vamos, cof! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Listo son, ¿no? Casi Preparo sin polo, Preparo sin polo, Preparo sin polo, Preparo sin polo Ay, 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 uno ¿Qué tal? No, me entero, me entero ¿O qué no murió? En la Jeta Vamos Creo que la falla iniciaron en 3 minutos y medio No es posible Ya los voy a ayudar, mira Los estoy ayudando encima Atrás No es posible Regalito 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 No llego gente Regalito Ahí está, espera, espera, espera Ahí voy No llegué Que Pero las fallas son más fuertes Que las Aramex No llegué No llego No llego Gracias.